¿Cómo llegar a la Club 100.000 en uno o dos años? ¿A quién le gustaría llegar a la Club 100.000 en uno o dos años? Para el que es nuevo y no entiende qué Club 100.000, no se preocupe que 100.000, como dice por ahí, 100.000 de lo que sea es bueno. Suena bien, 100.000 son 100.000. Y de verdad que, cuando yo entré al negocio hace 11 años, a mí me hablaron de este proyecto, que no fue fácil que yo me sentara en una presentación como esta, porque en aquel momento yo trabajaba como gerente de cuentas corporativas en la compañía Kevland Wireless. Yo no creía en la industria de red mercadeo, porque no la entendía. Mi mamá había estado en algunas compañías, dentro de eso recuerdo una compañía que se vendía en muchas lo de veras, Sábila. Y allí, de niño, mi mamá siempre recuerdo que íbamos a presentaciones, esos que estaban en los atines del Hotel Panamá, que era la oficina, donde está una cosa de telepisa ahora. Y nosotros íbamos ahí y veíamos presentaciones de viajes, de gente que íbamos a lograr los sueños. Sin embargo, nunca viajé con esa oportunidad. Mi mamá obviamente nunca, y yo era menor de edad. Yo recuerdo que yo le ayudaba a mi mamá a meter todos esos galones de Sábila. Pero me quedé con una frustración muy grande, porque nunca mi mamá logró lo que nos había dicho, de que íbamos a lograr con esa compañía, que era la libertad financiera. Por eso, yo le motivo de que si usted le dijo a su hijo que usted iba a lograr resultados con este negocio, usted responsable de haber sembrado o amplificado el sueño de su hijo, haga lo necesario para que sus hijos lo vean a usted logrando su resultado, porque es una responsabilidad. Yo quedé frustrado, pero cuando mi amigo me invita, yo recuerdo que fue muy difícil que yo asistiera a esta presentación, porque yo estaba creyendo que era lo mismo de vender y este tema de productos y más vendedores y más cosas. Y entonces yo dije, no, no, hermano, yo no estoy para estar vendiendo. Ya como vieron en el video, yo me la pasé de niño vendiendo cosas en la calle desde los 7 años. Vendí sodas en los estadios, vendí frituras, me la pasaba en Calidonia, me conozco todos los barrios bajos de Panamá. O sea, uno de los tours que yo le puedo dar es, ¿dónde están los barrios bajos de Panamá? Si usted quiere conocer, hasta se me olvidaron, Burundú, Barraza. Yo le puedo dar un tour, pico sucio. Yo estaba cansado de vender, yo vendí verduras, yo arrastré carretillas, y me tocó hacer batido de fruta natural en las ferias. Entonces cuando mi amigo me invita a esto, yo le digo, no, hombre, este amigo mío lo que quiere es que yo vaya a vender batido de nuevo. Y ya yo estudié, estoy trabajando en una posesión ejecutiva, para la cual estudié, y yo no voy a volver, para mí eso era volver atrás. Aunque me ganara 500 o 1000 dólares extra, que no era que no me hacían falta, pero era más grande mi ego que los 1000 que necesitaba. Y usted sabe que el mayor activo del pobre, ¿cuál es? El ego. Entonces, para mí, 1000 dólares vendiendo productos no era algo que yo estaba buscando. Tal vez no era porque no quería los 1000 dólares, tal vez era porque yo no me visualizaba saliendo a las 7, 8 de la noche, cansado de mi trabajo, para ganar 1000 dólares más, a costa de sacrificar el poco tiempo que yo tenía, y sin un propósito de lograr una libertad. Sin embargo, cuando a mí me sientan, después de tres meses de invitación, y logro escuchar en aquel momento a mi hermano Nataniel Lobo, para que también pido un fuerte aplauso. Yo recuerdo que Nat, ese día, entró con un jean traído, unas zapatillas blancas, que eran más cremas que blancas, con un suertecito blanco que decía For Life, y cuando él entró con ese suertecito blanco percudido, yo, de verdad que, yo dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Y entonces, cuando yo miro para la izquierda, miro para la derecha, eso era un hacinamiento, en aquella barrería, y yo en la orina, a berrinche, y yo dije, yo me voy a quedar, por pura curiosidad me quedé ahí, yo no me quedé porque el ambiente me gustaba, no, me quedé por curiosidad. Pero en ese caso, la curiosidad no mató al dato, sino que le dio vida. Le dio vida, y la curiosidad yo tenía aquí. Y Nat dijo algo que a mí me llamó la atención, y me dijo, Antonio, ¿cómo es eso de que un muerto está ganando más dinero que tú, que estás vivo? Y en aquel momento, yo nunca me había puesto a pensar eso, pero me impactó aquí esta información. O sea, ¿cómo que Michael Jackson, no, él lo dijo Michael Jackson, él dijo primero, Elvis Presley. Digo, Elvis Presley, en aquel momento se acababa de dar 42 millones de dólares, y estaba muerto, y le acababa de llevar un cheque a su hija de 42 millones de dólares. ¿A quién le gustaría a muerto que le lleguen 42 millones? Nada más. De determinada frase, a su hijo, cuando usted, a sus hijos, ¿a quién le gustaría dar una? Pero si le llegan a un mío, ¿sería mejor? Y si tenías esos 40 millones, mientras que tú estás disfrutando en la playa, mientras que estás disfrutando con tus hijos, y no estás estresando en la oficina, como yo también, ¿sería mejor? Entonces, yo empecé, en aquel momento, a entender, por un ejemplo, el poder del ingreso residual. Y esa fue la razón por la cual yo entré al negocio, por el ingreso residual. Porque el ingreso residual tiene la capacidad de proveerle libertad financiera a una persona que la anda buscando y que la necesita y que la quiere con urgencia, como yo en aquel momento la quería, porque yo estaba cansado de trabajar, tenía 27 años y tenía 20 años trabajando, y aunque ya me faltaban como 40 para la jubilación, ya yo a los 27, ya yo estaba cansado, imagínate. Para lograr libertad financiera, tú necesitas tener un deseo ardiente en tu corazón que te queme cada día para que usted haga lo necesario para provocar esa libertad. Por eso, cuando tomo la decisión de hacer y de entrar al negocio, yo entré convencido de que yo iba a tener los resultados. Con la convicción, yo iba a mi trabajo y yo iba feliz, yo iba a reír y la gente me decía, Antonio, ¿por qué usted está reído? Porque ya yo estaba viviendo en el futuro. Ya yo me había visto viviendo un estilo de vida raro, un poco común y muy especial. Y cuando tú te visualizas, pero con la verdadera convicción de que lo vas a lograr, porque ya te viste lográndolo, aunque todavía no lo tienes, tal vez no lo tengas físicamente, pero lo tienes en tu mente y en tu corazón, que es, mire, lo mejor de hacer este negocio no es teniendo el resultado físicamente, sino creyendo que ya lo tienes. Yo creía que lo tenía, yo salía a la calle y hablaba como lo que lo tenía, porque había entendido y estaba convencido de que estaba en el equipo correcto con la compañía correcta. Yo como ingeniero del sistema soy analítico, como usted no tiene una idea. Y cuando yo escuché este proyecto yo me senté a analizar cada elemento para saber si yo había entrado en la oportunidad correcta. Porque yo decía todavía estoy a tiempo de rajarme. Porque ya sabía que el vehículo era correcto, pero yo quería saber si estaba en la oportunidad correcta. Y cuando yo analicé a la compañía, analicé los elementos que indican los expertos que tú debes analizar de una buena oportunidad, yo me di cuenta que yo estaba en el mejor vehículo financiero de la industria, digan lo que digan, y eso no lo decimos nosotros, por algo estamos entre las diez oportunidades de mayor crecimiento en los últimos cinco años. O sea, un hecho habla más que mil palabras. Por eso es que compañías vienen y compañías van. Y que sigan viniendo porque eso enriquece la industria. Pero ¿saben qué? For life y el same no es una moda. Es una tendencia. ¿Usted sabe una tendencia? Algo que no vimos porque se llenó hoy y mañana desapareció. Nosotros vinimos para quedarnos y seguimos creciendo y seguimos dando resultados. Entonces, basado en esto yo quiero explicarles lo que yo vi hace once años de cómo poder lograr una libertad financiera. Esto lo vi hace once años, me lo planifique, porque las personas que tienen los hábitos correctos empiezan con un fin en mente, dice Steve Cohen. Tú tienes que empezar con un fin en mente. Yo tenía un fin en mente. Mi fin era superar los cinco mil dólares que yo me ganaba como empleado en que me la guardé mensualmente. Yo decía, ¿cómo puedo lograr ganarme cinco mil dólares o más mensualmente y reemplazar doce horas de trabajo por dos horas de trabajo? Y yo decía, esa era mi meta. Mi meta no era un Ferrari, aunque no es que no lo quiero, en aquel momento mi meta no era una evaluación de nadie, mi meta no era ser como otra persona, mi meta era simplemente reemplazar cinco mil de mi trabajo por cinco mil residuales, porque yo sé que cinco mil residuales son mejor que veinte mil de un trabajo cualquiera. Porque cuando tú ganas ingreso residual, el verdadero valor del ingreso residual no está en el monto que te ganas, sino en el estilo de vida que tú tienes al poder tener un ingreso residual. por eso cuando una persona se gana quinientos dólares residuales versus una persona que se gana quinientos dólares en un empleo, la vida le cambió totalmente. Ustedes dirán, pero quinientos, sí, porque son quinientos residuales. Entonces no es lo mismo trabajar por cuarenta y ocho horas semanales reventado. Yo trabajé por trecientos cincuenta dólares en una compañía y eso era, y yo trabajé sesenta dólares a esa madrugada y yo no guardé como empecé por trecientos cincuenta dólares y estaba más que feliz. Ahora tú se imaginan hace quinientos dólares residuales. Oye, gracias a Dios por ese moreno que acaba de llegar con su esposa. Pero cuando usted quiere tener un resultado y que tiene que unirse con gente que ya tiene el resultado que usted quiere, pero si todavía no tienen el resultado físicamente, asegúrate que esa persona tenga el resultado en su mente ya logrado. Porque cuando yo caminaba con gas no caminaba porque él tenía el carro, yo caminaba porque él sabía que lo tenía en su mente y él tenía la misma corredida. Yo recuerdo que gas trabajaba del neón chocado oxidado pero y no se bajaba con pena no se bajaba con temor se bajaba como un platino y la gente hasta llegaba la gente me decía ¿y ese negro que se cree? Claro, porque la gente que no se siente lo que es cuando mira a otro que se cree lo que sigue entonces lo juzga entonces dicen ¿qué se cree el negro? ¿sabes qué se cree el negro? el negro se cree platino diga conmigo diga conmigo y de qué hablábamos de libertad financiera hablábamos de libertad que hay bonos sí, qué bueno que vengan los bonos pero yo no entré el negocio por bonos yo entré ¿usted entró por qué? por billete residual porque billete que no es residual mira, Guillermo le ha ofrecido buenos ingresos en grandes compañías aquí en Panamá y lo ha rechazado ¿sabes por qué? porque él sabe que no es lo mismo vivir en libertad que en cautiverio y ya y cuando tú pruebas la libertad ya vivir en otro estilo de vida te da alergia tú te imaginas nada en este momento vendiendo minuto celular no estuviera vendiendo porque ya eso ya caducó entonces por eso es importante que usted tome una decisión de estar libre financiado en esta deuda en Puerto Rico porque usted es víctima o usted es responsable y llegó el momento Panamá de ser responsable de la libertad financiera de los sueños de la familia llegó el momento de que vivamos el estilo de vida que nosotros nos merecemos por eso Club Cien Miel es que la meta dame la siguiente momento estamos viendo un momento histórico en donde llegar a Club Cien Miel se puede hacer en unos dos años porque ya tenemos el conocimiento ¿cómo lo sabemos? porque ya tenemos experiencia producto de 18 años de trayectoria que nos han generado el resultado por eso es que cuando hablamos de nuestro equipo y del sistema educativo no hablamos de un sistema que vamos a probar esto ya está aprobado con resultados entonces ya que está yo voy a entrar para ver si funciona no mi hermano esto ya funciona lo que está por probarse es si tú vas a funcionar aquí adentro y que es lo que hace que esto funcione la actitud yo entré a la universidad 40 personas ¿y cuánto nos graduamos? 5 o 6 personas ¿y por qué los demás no se graduamos? ¿porque la universidad es mala? ¿no? porque las personas los otros 36 se las pasaban en la discoteca no estudiaban mientras yo estaba quemándome la pestaña haciendo todos los ejercicios de cálculo 1 de cálculo 2 todo eso mientras yo estaba ahí en la madrugada estudiando ellos estaban en la discoteca entonces después que nos graduamos resulta que los profesores eran malos porque normalmente la gente que no tiene éxito siempre busca afuera no busca adentro pero los que están aquí somos gente que sí buscamos adentro porque estamos dispuestos a crecer para llegar al próximo terreno y ustedes aquí con esto tenemos conocimiento tenemos una experiencia tenemos una trayectoria y tenemos los resultados o sea que cuando uno habla de esto yo cuando hablo de esto hablo con toda la seguridad del caso porque no es lo mismo cuando Ángel empezó que tenía que hablar de algo que todavía no había hablaban de una visión nosotros seguimos hablando de una visión pero ahora hablamos con un respaldo y son 18 años no cualquiera hermano yo he visto compañía llegar y compañía irse ¿por qué? porque no tienen el background no tienen el liderazgo o sea no tienen el liderazgo yo he ido a países donde los líderes de otra organización están escuchando los audios de Ángel Molina es más en El Salvador no me deja mentir el pastor Niki esto se está grabando nosotros llegamos a la reunión central y los CDs de la reunión central los venían a comprar los de la otra reunión central ¿y bien? está bien porque nuestra misión es impactar a la vida de la persona y eso no está mal nosotros no estamos si la gente puede educarse con nosotros bienvenidos ¿por qué? porque nosotros estamos aquí para que la gente crezca hasta aunque no sea de forlain no importa lo importante es que sean libres financieramente donde lo vayan a hacer pero que lo hagan y nosotros estamos aquí para impactar la vida de las personas pero para que ustedes qué tan importante y qué tan bueno es el sistema educativo de nosotros ¿saben por qué? porque tenemos gente que no habla desde los libros sino que habla desde la calle porque hay gente que se está comiendo la calle y cuando se van a hablar no hablan como dice mi hermano Chacha sino que hablan vivencias y eso es lo que caracteriza este equipo vivencias ¿qué está haciendo? todos evolucionamos todo tiene un inicio usted tiene que iniciar de alguna manera lo importante es que usted en el proceso se va transformando no pierdes presencia simplemente se transforma cambia evoluciona y eso no es nuestro styling porque yo vengo de Calidonia y aunque yo me cambie de cheque Calidonia está en mi todavía no puedo evitarlo no puedo olvidar de donde vengo pero no podía quedarme donde yo vengo de donde yo vivo usted ¿cómo yo llego a los 100.000? usted arranca como usted está no tiene que ser un mega líder no tiene que ser un meta humano sí porque a veces parece que uno tiene que ser un meta humano cuando arranca el negocio cualquier persona por ahí yo no era pastor yo no era líder de distritos yo no era legislador yo no tenía una iglesia yo no tenía nada yo no tenía tres amigos que cuando les hablé dos salieron corriendo bueno le hablé a mi esposa y ya usted sabe lo que dio mi esposo ¿qué dio mi esposo? yo pensé que me había casado con un hombre inteligente o sea imagínense que en mi primera reunión no fue ni mi esposa o sea ella no fue ella se fue pero eso era importante para fortalecer mi carácter porque lo importante no es lo que pasa afuera sino lo que pasa adentro de ti cuando se presentan los primeros obstáculos de tu negocio por eso si usted ha vivido un obstáculo hoy déjame decirte que ha sido diseñado para fortalecer tu maravilla para la libertad que usted va a vivir no importa si Dios usa a tu esposa o si Dios usa a quien sea mejor que usa a mi esposa porque ahora diga conmigo ¿el éxito? el éxito es de verdad entonces salga lo que venga lo que venga el auspicio es la columna más importante del negocio una de las tres columnas más importantes entonces que vengan los bonos que vengan todos pero usted tiene que mantenerse oficiando o sea Dios mío no va a cambiar nunca puede venir el bono de 3 el bono de 4 el de 15 el de 16 pero Dios mío es una meta que nosotros deberíamos tener todos los meses inscribir dos personas si tú inscribes dos personas tú vas rellenando todos los bonos que te pide la compañía lo relleno por los laterales por debajo por los lados por los debajo y una de las cosas que a mí me encanta de For Life es que For Life es una de esas pocas oportunidades que no limita tu auspicio o sea que usted puede tener anchura usted puede tener muchas anchuras y eso te va a dar más profundidad todavía normalmente la gente se deja atraer por planes de compensación de dos pero ¿qué pasa con el plan de dos que el tercero tiene que obligado meterlo debajo de alguien y que a lo mejor uno de esos dos es un sinvergüenza que no quiere hacer nada y tú te has obligado a meterle a una persona buena al sinvergüenza a ese que no quiere hacer nada entonces eso expone huevo ¿cómo es que? huevo debajo de gallina muerta o sea o sea usted le va a poner un huevo de gallina muerta se pudre el pollo pero por la idea no por la idea de la capacidad de ir a conmigo de oficial 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 repito oficial oficial entonces yo mantengo mi oficio en dos y en un plan de tres meses en el primer mes dos filas de dos van a poner que usted lo quiera hacer octubre agosto julio agosto septiembre octubre o van a poner julio agosto septiembre como usted lo quiera hacer en el primer mes ¿cuántos son dos? lo que dicen esto que está aquí no significa dos personas significa el mes dos porque yo me confundí con la vida como hay una persona de su ser o sea en el mes dos esta persona metió uno y uno usted metió otros dos y él metió otros dos o sea que en el mes dos ya usted tiene ¿cuántas personas? ¿cuántas? ocho ¿por qué ocho? seis en el segundo nivel y dos en el primer nivel ¿lo vio? eso por eso es que Argelia en que Banaguala trabaja en el departamento de la parte financiera ya no se le dio un número nosotros teníamos que pedir a las comisiones para que nos dieran un centavo más era con Argelia ¿tú no recuerdas? le decían chingorita o sea no se le dio a un número por eso es que gracias a Dios por líderes como Argelia que el equipo que no deja por no se le va a un número o sea que en el número tienes cuatro en el primer nivel y cuatro en el segundo nivel ahora en el mes tres tú sigues modelando dos más ahora tienes dos más en el tercer en tu primer nivel y tienes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce en el tercer nivel sumado a los ocho y suma todo eso y ya veintisiete y llegaste a la posición de qué? de diamante el libro y ya está cumpliendo con lo que viene eso vamos a después vamos a otra más materia pero ya tienes una posición sólida y estable que es la base para lo siguiente si usted me pregunta Antonio qué es lo más importante a desarrollar en este negocio y qué es lo más duro para muchos esa parte ¿por qué es más duro? fíjate no es la organización más grande no es más grande que Platino pero ¿sabe cuál es el desafío ahí? el desafío no es la estructura física de gente el desafío es la estructura mental tuya porque ahí estoy aprendiendo esa fue la parte más dura para mí porque es cuando yo todavía estaba probándome si yo podía hacer ser es cuando mi esposa todavía no creía en mí era cuando mi escuela me decía búscate un trabajo de verdad pero la fórmula no es quien entre sino que ya tú estás adentro ahí está ¿usted está adentro? y alguien ¿quién está adentro? ¡yo! lo más importante si ya yo me vi en el futuro como Platino y sé que para Platino necesito ocho y ya yo me vi en el futuro cuando vengo al presente y le hablo a la gente el que diga que no ya yo sé por default que no es el líder con el cual yo voy a llegar a Platino porque ya yo me vi en el futuro como Platino entonces si tú no entraste tú no eras a mi escuela lo que pasa es que cuando yo fui al futuro y vi mis ocho frontales no le pude ver la cara ese fue el problema entonces cuando venía el presente no podía ver y que tú eres no, no porque no se me dio no se me mostró la cara entonces yo tenía que hablar Hernán mira tiene un proyecto y cuando Hernán me decía que no ellos sabían que este no era oye Juan mira que tengo un proyecto que está aquí que está y sí este yo creo que es y tampoco sé si es porque tampoco sé si ella va a tener la determinación necesaria para llegar al final porque 40 entraron a la universidad y 40 se graduaron entonces yo no puedo fiarme porque yo quisiera que fuera a ella pero no necesariamente sé entonces yo entré a Pedro cuando yo le hablé a Pedro yo no sabía si era Pedro pero ¿quién sabe si es Pedro? que es él y el que sabe yo no lo sé ni lo puedo desestimar ni lo puedo sobreestimar simplemente yo le modelo mientras que él muestra en etapa de compromiso y ya desde adelante estábamos soñando que íbamos a hacer negocio en el mundo porque una de las cosas de For Life es que For Life tiene una oficina en más de 25 países con productos registrados en casi 100 países o sea que lleva la logística tiene la plataforma entrega los productos paga a la gente con algo real con biotecnología no con cuento ni con sopa china estamos hablando de como un producto que impacta la vida de la gente que yo he visto personas me están grabando y esto va a salir de YouTube pero usted sabe lo que hace el producto yo tengo unos testimonios hermanos que el día que Dios me dé a costar los testimonios que estoy viviendo usted sabrá de lo que es capaz el producto aunque ya usted lo sabe pero uno es lo único que te lo cuente es que usted lo vea o sea yo he visto personas que cuando el sistema inmunológico se reactiva empiezan a botar tumores y empiezan a botar cuantas cosas cuando el sistema inmunológico se reactiva y ya usted sabe lo que activa el sistema inmunológico no vamos a decir más o nada o sea ganamos realías con personas que se están beneficiando financieramente pero en la salud también entonces usted empieza a visualizarse usted es de diamante yo le recomiendo visualízate en el mundo visualízate invierte en tu negocio no agarra el cheque de diamante tú te ganas mil te llega el cheque de diamante y ya una licuadora en credichín o no sé qué y empieza a entonces agarra el cheque de diamante y te lo endeuda y entonces lo que se te dio como semilla para sembrar para la siguiente cosecha te la comiste y el problema de la gente que se come la semilla es que no puede tener otra cosecha y por eso es que mucha gente logra el resultado y no pasa en el siguiente nivel porque se come la bendita semilla y usted se ríe pero yo conozco mucha gente que se come la semilla y por eso que no está viendo el resultado y no es porque por la historia es bueno o porque sea malo o porque usted se puede cambiar por cualquier compañía pero si usted lleva el mismo cerebro ahí es donde está el problema si te lleva la misma actitud ahí es donde está la situación entonces es importante que te visualizas y que inviertes en tu negocio dame la siguiente ¿qué es un diamante? aparte del resultado es en lo que te transforma en lo que tú aprendes a desarrollar en que aprendes a prospectar en que aprendes a hacer una lista en que aprendes a hacer un plan ya sea por zoom o físico porque hoy estamos viviendo una etapa híbrida en donde hay gente que le gusta más internet otros que le gustan menos otros que no le gustan otros que chatean por pasado otros que chatean en su mente no importa cada quien hay un menú nosotros tenemos un menú en este tiempo para cualquier persona lo importante es que el worker que se respete sabe hacer negocio offline o lo sabe hacer online porque seguimiento es seguimiento ya sea que lo de digitalizado o que lo de físico pero seguimiento es seguimiento mi hermano entonces por eso es importante que usted se desarrolle como desworker si quiere tener los resultados y aprenda toda la dinámica todo lo que usted necesita conectarse al sistema asistir a eventos como este llevar invitados promover las herramientas escuchar y promover los audio enseñar y moderar los pasos de la guía como se aprende enseñando promover oficiar consumir clientes todo eso es un taller en cada punto no vamos a entrar detalles pero eso es lo más importante si usted llega de amante asegúrese de esto no pase como en los tiempos antes que la gente llegaba de amante y qué y cómo llegaste de amante bueno yo no sé ni cómo llegué pero llegué o sea qué bueno que no llegue y que no sepa pero es más te vale que sepa porque para llegar presidencial tiene que saber porque tiene que duplicar gente llegamos a diamante y entonces nos tiramos al campo porque si tú llegas a diamante y no te tiras al campo no vas a la siguiente posición y ahí nos tiramos en estos tiempos no había zoom así que había que comer tierra ahí está eso es el piso de tierra eso no es el cuento ahí está mi esposa yo estaba por un lado mi esposa estaba por otro lado en los planes claro porque ya cuando fue viendo los cheques ya empezó a creer y algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de mi esposa en el campo porque ya ya se retiró 100% pero mi esposa los primeros dos años y medio estaban en la calle prospectando en buses en moles como lo hacíamos antes así se iba para Miami se iba para Miami se iba para ella durmió 40 días en una alfombra en North Carolina que le dijeron que le iban a tener una cama y cuando llegó a la casa del líder dice no hay que pena Johanna llegó a una familia que no esperábamos así que coge tu esquina en una alfombra y coge una sábana 40 días ahí en el piso y nadie en un depósito pero lo importante era lo que nos estábamos transformando yo no te estoy diciendo que ahora tú tienes que vivir eso porque ya tenemos el conocimiento ahora el negocio se hace más rápido hay herramientas que facilitan para que tú no dejes que dormir en una alfombra no te vayas a asustar no creas que usted tiene que vivir en un sótano para llegar a platinos no Michael una vez me dijo Antonio que hay que vivir en un sótano para llegar a platinos entonces se fue a la quiebra y se metió en un sótano porque todo el mundo vivía en un sótano lo que él no sabe es que en Estados Unidos todo el mundo tiene sótano dame la siguiente entonces cuando tú trabajas en el campo tú duplicas libre y llegas a la posición de presidencial y defendiendo de tu estructura entonces tú vas a poder dejar tu trabajo o no defendiendo la estructura porque ya tienes una buena estructura cuatro diamantes y dame la siguiente entonces ya en ese caso en mi caso eso fue yo arranqué en enero del 2007 y el 31 de marzo del 2009 nosotros teníamos una estructura que nos permitió poder retirarnos y ahí nos fuimos para Orlando a celebrar con nuestros primeros diamantes que era mi esposa que era este muchacho que está aquí que alquilamos una democina y otra persona y tenía mis tres diamantes bien estructurados yo era presidencial de una profundidad que me permitió retirar mi trabajo y el 31 de marzo del 2009 Antonio Muñez puso la renuncia y se fue para Orlando a disfrutar en la convención y yo ¡Bravo! 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 Dame la siguiente por primera vez visitando Disney después que yo le dije a mi mamá ¡Mamá! ¡Llévame a Disney! y dice ¡Hija! ¡Puedo plata! pero yo pongo esa foto porque yo no me ahí no me pude tomar la foto pero en ese momento yo estaba llorando porque yo decía oye pero en ese momento estaba saliendo la ballena chamú ya no salen por el tema de los ecologistas y de los animales protección de los animales pero yo estaba llorando porque yo decía ¡Wow! pero tanto tiempo y al fin pude lograr esto tanto que yo quise venir a este lugar y ahora lo logré gracias a Dios y a una oportunidad usted puede lograr su sueño y no importa la edad en el momento que no se nos puede ahí estaba con mi hermano Nat visitando Disney como dos niños nos montábamos en el gusanito él se ponía la máscara de Pluto y yo la de Villacita ¿no te acuerdas Nat? y nos comió y comprábamos el muslo ese grandote disfrutando nuestro negocio los logros es importante que nos disfrutemos cada logro dame la siguiente plática pero no nos quedamos disfrutando del logro vuelvo y repito llegas a un punto y ahora y sigues invirtiendo sigues haciendo porque si no te quedas ahí atacado entonces ¿qué pasa? seguimos trabajando y seguimos expandiendo fuimos a Nicaragua a trabajar duro ahí hablamos con el pastor Omar Duarte fue cuando nos lo presentaron mi hermano Pedro Rosa Soto que hoy tenemos la bendición de tener a Pedrito Pedro brontado damos el pedro y vamos a ir con el señor siempre no cambia siempre está igual mírenlo eh está igual no cambia hermano está congelado comiendo campo ya no nos metemos ahí estábamos y mire esta foto que está aquí para que usted ve lo que es el proceso si usted ve en esa mesa ¿qué es lo que había ahí? hermano lo que había era CD porque nosotros no teníamos hijos así que la maleta entre menos calzoncillo y ropa ya dábamos más CD metíamos ¿ya? puro CD y ahí estábamos agarrando la maíz que lo teníamos contra la cuerda y nada lo estaba agarrando y dice hermano o usted va a escuchar CD 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 o cuando no te mira así que se tira de espaldas para atrás y te mira así es mejor que que te sientas y escuchen pero estábamos ¿qué? estábamos trabajando para llegar internacional y para llegar a crucer mil no parábamos no parábamos no parábamos salía de la iglesia para el campo salía de trabajo para el campo salía hermano no pero es que vente para acá que es que sin hacer nada va a llegar libre financier a la mente mandrake 25 estrellas y después te lo ves por ahí pelado comiendo no vamos a explicar nada ¿por qué? porque todas aquellas cosas que se fundamentan sobre la arena se caen porque cuando usted basa un negocio sobre mentiras y sobre falsas expectativas usted se cae por eso una de las cosas que a mí yo amo de social economic networker es que nosotros durante años hemos trabajado con la verdad y somos la gente que podemos lograr libertad financiera basado en esfuerzo y inversión de vida no estamos mintiendo la verdad y entonces finalmente llegas a Cruz 100.000 en ese proceso de construir tu estructura pero ya la teníamos en mente desde que arrancamos no fue que después de cuatro años vamos a hacer la estructura no ya la estábamos armando desde que arrancamos llega a Cruz 100.000 con tu estructura y cuando llega a Cruz 100.000 yo quiero contar los testimonios para cerrar dame la siguiente yo llego a Cruz 100.000 en el momento uno de los momentos que para mí fue lo más crítico de mis últimos años yo llego a Cruz 100.000 cuando cuando unos días antes de yo llegar a Cruz 100.000 nace mi primera hija Valeria Sofía y en ese momento mi esposa cae en coma se la voy a contar cortica le da un paro respiratorio 17 infartitos en el cerebro yo llego al día siguiente estoy en mi mejor temporada y por lo cual yo había trabajado años y llego yo mi esposa ahí muerta en vida y bueno gracias a Dios se fue recuperando gracias a Dios por Raúl Raúl tenía tres meses en el negocio Raúl Raúl iba toda la mañana a visitar a mi esposa Raúl visitó a mi esposa más que yo y que mi familia porque él tenía acceso al cuarto intensivo y toda la mañana yo acababa de conocer a Raúl tenía tres meses por eso que si hago yo ojito de Raúl es que era una persona entregada a los seres humanos con un corazón grande y usted me puede decir cualquier cosa de Raúl y a mí se me ha olvidado porque yo de lo que me acuerdo es que ese hombre es una persona que siempre está preocupada por la gente y ahí estuvo no era mi amigo pero estaba todos los días Guillermo Guillermo no fue pero él me dijo Platzi usted no se preocupe que yo estoy acá en el campo mientras que usted está viviendo esa temporada y ese hombre estuvo con los líderes mientras que yo no estaba estaba llenándole al campo durísimo cubriéndolo por todos los grupos y en ese proceso donde mi esposa se despierta después 40 días yo no hice nada esos 40 días otra cosa que yo siempre quiero agradecer a Dios porque fue muy importante para mí porque en aquel momento que me llamaron un día más de Internacional Platino dándome unas palabras por mi esposa yo recuerdo que lloré con él en ese teléfono fue Pastor Ángel Molina que pues no me conocía yo recuerdo que 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 yo recuerdo y eso es lo que me lo llevaba en mi corazón porque son los momentos difíciles que aparecen personas que tú pero Dios sabía que había una conexión que en el tiempo íbamos a tener una relación poderosa que hoy no mantiene aquí y que no tiene aquí él no tiene nada que aceptar nada más pero aceptó la invitación de estar aquí dejó su familia dejó su gente y vino aquí hasta un poquito agotado pero vino por amor por propósito por el equipo y eso también esto es nuestro dinero y en ese momento 40 días llega Eduardo Marín y Eduardo Marín dice Antonio usted sabe que usted calificó Cruze 1000 yo dije ¿cómo va a saber Eduardo? yo tengo 40 días aquí con mi esposa en este hospital yo casi ni salió yo nada más salía a ver a mi hija y regresaba para que usted vea lo que es crear una estructura que en los momentos no solamente para que te vayas para la playa y disfrutes el dinero sino que en los momentos difíciles de una enfermedad que nadie se esperaba yo pudiera estar dedicado 100% a mi esposa cantando en la mañana y mientras que yo estaba con mi esposa como quiera el ingreso nunca paró de llegar porque eso se llama ingreso residual gracias a Dios la fortuna y esa fortuna a partir de ahí pues la historia sigue dame la siguiente obviamente ya Joan se recupera Valeria seguimos y sigue la historia después el taller de cómo llega ahora la doy a la otra parte dame la siguiente y nuestra vida cambió va pasando cambia empieza a vivir un estilo de vida diferente empieza a viajar el mundo entero porque el tiempo y el dinero no vamos a estar con la entubida a visitar los lugares que te gustan que viste en los canales que nunca pudiste viajar porque no tenías tiempo a lograr los sueños de los incrédulos también como quiera se benefician ahí están dame la siguiente la familia dame la siguiente dame la siguiente ponle pausa pausa, pausa dale otra dale otra para el que no la ha visto esta foto usted siempre cuando vea esta foto acuérdese que hay gente que no va a creer en ti aunque tú tengas resultados no van a creer usted no va a hacer este negocio por lo que no crean ni por lo que crean usted lo va a hacer por su sueño pero va a llegar el momento en que vas ahí a lograr tu sueño y los que no creen van a mirar tu sueño así lo hizo y yo que pensé que este no tenía un trabajo de verdad oye ahora si me siento orgulloso ese es mi hijo y como quiera aunque no crean se van a beneficiar dame la siguiente se van a beneficiar ahí también reí ahora todos posan para la foto dame la siguiente hay dos tipos de personas el que se responsabiliza por lograr su sueño y el que culpa a otros por no lograrlo ¿cuál eres tú? dame la siguiente primero te dirán que eso no funciona luego yo sabía que lo haría porque algunos viven de la razón y otros viven por una visión y los que viven por una visión dame la siguiente lo más difícil que entrará en tu negocio no será nada comparado con el estilo de vida que tú vivirás porque los sueños sí se hacen una realidad que Dios te bendiga para más nos vemos en el futuro que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias gracias